de su esposa. El expresidente Hipólito Mejía se encuentra en su residencia de la zona universitaria donde esta noche las visitas fueron prácticamente nulas. Tenemos en directo desde la residencia nuestro compañero Junior Trinidad. Cuéntanos Junior, buenas noches. Muchísimas gracias Elianta, muy buenas noches. A esta hora pocas son las personas que se encuentran en las inmediaciones de la residencia del ex presidente Hipólito Mejía donde vivía junto a su esposa doña Rosa Gómez de Mejía quien falleció la noche de ayer tras sufrir un infarto. Durante toda la noche a esta vivienda solo se presentó un compadre del exmandatario quien vino desde los bolos de Neiva y habló en exclusiva a Noticias Telemicro sobre la fenecida ex primera dama. Escuchemos. Hasta la fecha yo no pude verlo. Parece ser que está muy atropeado y él estará en reposo. Lo que yo le agradecería a los guardias que me dejaron y verme con las mujeres que están ahí y hasta la fecha él es mi compadre y la vieja que murió es mi comadre. Doña Rosa le dio una sorpresa no tan solo a Hipólito y a su familia sino a una sociedad que ella se mantuvo conversando y trabajando siempre con los mayores, con los más pobres y con los muchachos. Bien, Elianta, hay que destacar que en las afueras de la residencia del exmandatario ubicada aquí en el sector La Julia, en la zona universitaria, en el Distrito Nacional solo se encuentran personal de la seguridad y la tranquilidad prevalece en todos los alrededores. Elianta, por el momento es todo. Yo retorno contigo al estudio. Bien, Junior, muchísimas gracias. Les contamos también que amigos, vecinos...